¿El forro? ¿Qué? No arranca. ¿Cómo? Ah, no, neta. No arranca el carro. No, no, manche. ¿La gasolina tiene? ¿Sí? ¿Quién no está el tanque? El forro. ¡No! No, manche, güey, qué mala suerte. Ey, Nogadín, pues al parecer no hemos agarrado nada, ¿eh? Mira. Ya me estoy preocupando, la verdad. La neta, sí. No, ya dejé mi anzuelo allá trabado desde aquí. Más o menos como 40 minutos que está allá y no se mueve. Mira, que obedece. Está triste también que nadie está pescando. ¡Witcho! ¡Witcho! ¿Qué? ¡Witcho! ¡Voy! ¡No, man! ¡Me borro! ¡Ahorita, amigos! Estamos con un nuevo video aquí en el canal. Somos el jefato de Galicia y Chiquitín. ¡Nuevo video en el canal! Así es, Chiquitín, estamos con un nuevo video de el día de hoy. El día de hoy, güey, nos vamos de viaje. ¿El día de hoy o el día de mañana? Perdón, el día de mañana. ¡No, tú estás pendejo, ¿qué hijo? Nada, ya me quiero ir por ahí el día de hoy. ¿Pero sabes que tan emocionado que estás a levantar a las 5? 5 de la mañana otra vez. Aquí somos cacahuates, nos gusta madrugar, hacer videos madrugadores. A ti te gusta, a mí no, yo quiero dormirme. A ver, yo también, pero es que sinceramente los videos que nos han tocado, pues tienes que madrugar, ¿no? Tienes que madrugar. Vamos a ir de pesca con Don Betito y el jefón. Vamos a llevar a dos experimentados en la materia, güey, tenemos que pescar algo. Así es, yo les debo de contar que mi papá hace tiempo, pues cuando tenía como unos 12 años, mi papá salía a pescar, iba a pescar con sus amigos, iba a dar mojar, a traer carajol. Siempre le dije que me llevara, pero pues en ese entonces no me podía porque era muy peligroso, era muy profundo. Estaba hondo, estaba hondo. Entonces, pues ha llegado el momento después de tantos años, tantos años, voy a ir a pescar con mi papá y pues también va a ir otro experto que es el jeforro. Dice que él conoce un lugar, porque ha sido guía de turista el jeforro, déjame decirte, que dice que sale pescado seguro, ¿eh? De lo opuesto, güey, que el jeforro y tío Betito pescan porque pescan. El que estoy hablando es unos tres y yo. Otro, o bueno, yo la verdad nunca tampoco he pescado. Una vez intenté con Jorge y unos amigos a pescar, hasta llevamos un montón de la briga. Y nos pasamos toda la tarde escarbando, sacando lombrices, porque digamos que la lombriz es a lo seguro con lo que sacas pescado. Llevamos así sin mentirte un gran bote negado. Llegamos, tiramos el anzuelo. ¿No agarramos el día, bro? No agarramos nada todo el día. ¡Nada! Sandicita, un charralito, nada, no agarramos nada. El día de hoy llevamos una estrategia diferente. Llevamos lo que es tazajo seco, que es pescar de de res, para que lo conozca ahí. Camarón seco. Ya nos vamos a madrugar. Espérame hoy temprano, por favor. Ya voy a dormir temprano hoy, la verdad. A las 10 estoy en mi camita. Así que sin más que decir, comencemos. Bueno, amigos, como siempre, nos agarró la tarde, amigos. Nos agarró la tarde el día. Pero bueno, no es culpa de nosotros, es culpa del guía que vino tarde. Ahí está, éste, la culpa. ¿Cuál es el guía que vino tarde? Culpa de ellos. Ojalá pesquemos algo, Nadine, porque yo dije a mi jefa que no compre comida. Igual, yo, ¿sabes qué? Es más, yo llevo tres cubetas ahí para llenarlas. ¿Tres cubetas? Ojalá que agarramos, aunque sea una pescadita, así una mojarrita para que... Para que sea que comamos allá algo. Para eso, les presento a los jeforros. Tú, ¿hace qué tiempo que no vas a pescar? ¿Cuántos años? 30 años. No, ya valió madre. ¿30 años que no vas a pescar? Yo me acuerdo que mi papá una vez iba a pescar y traía bastante, ¿te acuerdas? Sí, sí, aquí, por el cañón del sumidero, más o menos, por esta parte. Y aquí está nuestro guía de turista, el jeforro. ¿A dónde nos vas a ir a perder? Vamos a ir a un lugar muy bonito aquí de Chiapas. Explícame, baboso puñetero. Tienes más que decir, vámonos. Amigos, hemos hecho una parada a unas pequeñas calcadas para refrescarnos, porque pues si hay un poquito de calor. En la neta jeforro se lo arriesgo a usted, ¿eh? Muy chingón, ¿eh? Muy bonito, ¿eh? La regla está muy chingón. Vamos a hacer un pequeño descenso, aquí es algo peligroso, pero para ir acercándonos más a la cascada, amigos. ¡Ahora! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Este túnel, allá están los chavos, siguen allá, tomándose las fotitos. Está peligrosa la bajada, ¿eh? Entonces hay que ir con mucho cuidado. Allá está mi papá, está escalando, ¿eh? Así que le digo que tenga cuidado, porque sí está muy resbalosa las piedras. ¡Y chequense nada más! ¡Ya llegamos, ya llegamos! ¡No manches, ¿eh? Fíjense nada más que hay acá. ¡Más piedras! ¡No puede ser! Y miren la vegetación que hay aquí también. Es increíble, ¿eh? Bueno, amigos, ya el calor está arreciando, ¿eh? ¡Sudando! ¡Un chingo! Todavía falta, vamos a pasar a desayunar y de ahí, pues a pescar, así que nadie nos esperan los pescaditos, ¿eh? Sí, así es. ¡Sale, chavos! ¡Súbanse! ¡Uf! ¡La madre! ¡Vámonos, jeforro! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Eh, no tiene clima, jeforro! ¿Qué? ¡No arranca! ¿Cómo? ¡Ah, no, neto! ¡No arranca el carro! ¡No, no, manche! ¿La gasolina tiene? ¡Sí! ¡Lleno está el tanque! ¡Me forro! ¡No la batería! ¿No la batería? ¡No, ahora chavos empujar de aquí hasta aquí! ¡¿Cómo? ¡Ah, no puede ser! ¡No puede ser, amigo! ¡Hey, nuevo! ¡Qué pedo! ¡Los quedamos tirados! ¡No, no! ¿Qué pasó? ¡No sé! ¡No, manche! ¡Ya nos quedamos tirados! ¡La batería está nueva, mía! ¡Ah, jeforro! ¡Una semana tiene que la... ¡No! ¡No, manche! ¡Qué mala suerte! ¡Jeforro! ¡No diga eso! ¡Ya me quiero ir! ¡Nada! ¡Nada! ¡No valió grillo, güey! ¡Ah, no mames! ¿Tienes todo? ¡Ahora! ¡Cabe! ¡No, mames! ¡Me habías espantado, güey! ¡Vámonos, vámonos! Amigos, me tuve que bajar porque chingas en la toma que hay acá. ¡Aguanten! ¡Ya tú! ¡Aguanten! Amigos, me bajé porque miren, de esta toma nada más. ¡Aguanten! 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 ¡Así que! ¡Ya! ¡Hey! ¡Está chingón, eh! ¡Arrancate, de que borro tapte al tonke! ¡Ey, que borro tapte muy intenso, ¿ya? ¡Sabe! ¡Sabe! ¡Vámonos! Bueno, amigos, hemos hecho una parada porque ya hace hambre Nogadín. Ya toca desayunar antes que pesquemos. Pero vamos a hacer un desayunamiento. Aquí el guía nos trajo a un restaurante que dice que está muy rico todo. Y pues hay que recargar energía, Nogadín. ¿Qué grande? 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 Aquí los de Ferro van a pescar dos. Sí, quiere que de verdad, yo estoy con el pendiente de que ya quiere ir a pescar y que agarramos mojarra. Estamos haciendo un reto aquí con mi compadre, Don Petito. ¿Quién pesca la mojarra o el pescado más grande? ¡Ahora sí viene lo chido! Entonces, amigos, desayunamos y posteriormente nos vamos a pescar. Amigos, como pueden ver, ya nos sirvió nuestro pequeño desayuno. El Huichín Chaquistín pidió sus huevitos estrellados. Unos huevitos estrellados, mira, con frijolitos, sus plátanos, quesito. Miren, miren qué pidió un huichín. Esa es la que pescaste, ¿va, Huicho? La que pesqué hace rato, ¿eh? ¡Mientes! ¡Mientes! Especialmente para tu papá. Ya adelantamos el video un poco, entonces nos quedó una gran mojarrona, mira. ¡Lada, mira! ¡Ah, no manches, tío! Gigante está. Se sufrió un poquito, pero no. ¡A la mano! ¡Ay, el jeforro, jeforro! Yo me pedí unas quesadillas, me dijeron que como son con tortillas a mano, se ven buenas. Se ven buenísimas. Y aquí mi discípulo, Ica, al igual que el 6, huevito con jamón. Y su respectiva naranja. Así que, amigos, vamos a desayunar, pues ya, para cargar fila, ¿no? Y de ahí directamente nos vamos a ir a pescar, ¿no, hégado, eh? Así es, así que, amigos, provecho, tío, provecho, jeforro, provecho, Ica, provecho, Huicho. ¡Venga! Eh, hijo, ¿y las cubetas? ¿Pueden? ¿No lo metiste? No, no usted lo iba a traer. ¡Ay, no echa los kilos de pescado! Es que según un jeforro, usted lo iba a traer. Bueno, amigos, hemos llegado al lugar indicado. Venga, venga. Buen pesote, papá. Donde vamos a pescar. Si aquí no agarramos nada, nos iremos a otro que usted conoce. ¡Ya valió un madre ese entonces, eh! Aunque sea un zapato. Aunque sea un zapato, pero vamos a agarrar. Algo tenemos que agarrar, ¿eh? Bueno, amigos, como ven, aquí tenemos los diferentes tipos de anzuelos. Aquí tenemos unos chiquitos. ¿Eh? Aquí por acá creo que hay unos más pequeños, mira. Entonces, y esto es lo que se usa para pescar lo que es el plomo. Y pues, ojalá, amigos, ojalá que agarremos algo porque, pues, esa es nuestra comida. Ahorita estamos llenos, ¿eh? Estamos bien relajados. Pero más tarde, sinceramente, va a haber mucha hambre. Huele a pescado. ¿Ah? Huele a pescado. Huele a pescado que no lo ha lavado usted. ¡Pobre huele a pescado! Bueno, amigos, estamos a punto de empezar el concurso de pesca. Por un lado tenemos al Keforri, por el otro a Don Betito. Hagan ahí sus apuestas en casa. ¿Quién cree que va a pescar más? ¿Quién cree que va a ser? ¡Ay, ya se enredo! ¡Ya se enredo! ¡Ya se enredo! Oye, ¿quién te parió tan bruto? ¡Ya se enredo! ¡Ya se enredo! ¡Ya se enredo! Obviamente tenemos aquí lo que es carnal, la carne de res. Por ahí nos aconsejaron. Y tenemos lo que es el camarón por parte del lugarín. Aquí tenemos el camarón seco, amigos. Cada participante va a escoger lo que le más le convenga. Si Tío Betito prefiere camarón, ahí está. Si no, ahí está la carne de res. Ya está agarrando su carnada, está agarrando lo que es el camarón. Sí, o no, el camarón no. Mira, está la cabecita. Aquí está, mira. Ahí vemos ahí que ya Don Betito ya puso su carnada en el anzuelo. Usó camarón. Esa es la perfecta para tirar. Miren, primero hay que darle vueltas brazos. Para levantar los brazos. A ver, primer pescador, amigos. Don Betito va a practicar. A ver qué tal le va. Ojalá agarremos, porque es la comida. Es la comida. ¡Uy! ¡Me cae! Ahí está, Don Betito. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Ahora sí. Ahora sí. Que vengan un montón de mojarra. Que saquen un copalino, tío. Ahora esperan minutos o horas, nogadín. ¿Qué horas? Ya viene el segundo concursante, viene el jeforro. No le quites el pescado, me viste a aquel lado. Ahí está, ahí está. Don jeforro viene con toda la actitud. ¿Qué tal jeforro? ¡Oh! ¿Qué tal jeforro? ¿Qué tal jeforro? ¿Qué tal jeforro? Y allá está Don Betito también. Vamos a ver quién de los dos pesca, ¿eh? Jeforro, ¿y qué tiempo tenemos que esperar? Aquí estoy de tener paciencia. ¡Vaya, vaya, hijo de tu puta madre! ¿Cómo? Y estarse, ser positivo. ¡No manches! ¿Cómo? Sí, agarró primero el pescado, pero sí. ¿Neta? Sí, sí. Un copalino, creo que sí. ¿Qué forro, ya pescado o no? Nada. ¿Cómo? Es que, necesito. Estamos mal, me voy a preparar como buen pescador. ¿Sí? Sí. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí, agárrense, chicas. Porque miren, esto no lo van a ver en Somos Cacahuates. Un deleite para ustedes. Mr. Bombastic. Con cuidado, Jeforro. Vamos, Jeforro. Vamos, vamos. Oh. Ya llegó más lejos, ¿eh? Mucho tiempo más tarde. Aquí viene Don Metito, ahí dejó su caña de pescar. Y el Jeforro, paciente. El Jeforro está sentado, está concentrado. Es que sí, amigos, esto de pescar, sí. Tiene que tener mucha paciencia, ¿eh? Y el nevedín ya está preparando su alzuelo. ¿Va nuevo? Está preparando el alzuelo, bro. De esto le ha ido a un experto, la verdad. Yo no tengo conocimiento de esto, ¿eh? ¡No manches, güey! Amigos, ha llegado mi turno de lanzarme al suelo. A ver, la verdad, no sé ni cómo se hace. Es mi primera vez. Déjenme. No me hagan burla, por favor. ¿Cómo dijo, no? Oílo. Ahí está, güey, ahí está, güey. ¿Lo vi que hicieron así ellos? A ver. ¡Oh! Llegó bien lejos, güey, mira. Me aventé toda esta madre, güey. Creo que trae un cocodrilo, güey. Yo creo, porque ya tardó. Es que sí, supe aventar. Lo viste que soy chingón, güey. ¡Oh! Mira que me traje, güey. Algo tenía yo que pescar. ¿Qué te dije? ¡Ja, ja, ja! ¿Viste? Algo pesqué, algo pesqué, güey. Un pez rama. Un pez rama. Ah, mira, viene, mira, espera. A ver. Tiene un enganchado, mira, güey. Mira, dos agarré. Una tecnología más tarde. Bueno, amigos, nos dirigimos y ahora estamos cruzando el puente. Nos dirigimos a otro lugar porque sinceramente no agarramos nada, jeforro, en eso donde fuimos. Fuimos. Nos dijo que íbamos a agarrar un chingo y así, nada. ¿Qué opinan mis pescadores? No, ya me senté con una botella. Ah, sí. Ah, aquí traigo mi ensalado con carne que no lo comió el pescado. Camarón, ni tripa, ni nada agarró. Pero bueno, dice jeforro que nos vamos a llevar a otro lado donde sí hay un chingo de pescado. Vamos a ver si es cierto. Que hay un chingo, hay un chingo. El problema está de que como que se fueron de parrana los pescados y andan todavía crudos, que no se han levantado. Porque no quieren recibir toda la comida que les dan. Ay, que hombre tan pendejo a la verga, hombre. Nosotros venimos a otro punto a pescar. Sinceramente está algo complicado esto, eh. No es tan fácil como se pensaba. Hay mucho sol y pues no hemos agarrado nada. Han pasado 40 minutos, amigos. Y pues, no, nada. Creo que voy a probar con diferente carnada. Tal vez sí eso, eh. Entonces, vamos a ver si eso hace que pueda cazar algo, eh. Pues mi papá ahí sigue esperando. Mira, ya se está cazando. Jeforro, ¿qué tal? Voy, 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 voy. Eso. Oye, pero aquí como que está más tranquilo. Mira, ya hay una zona de lancha donde pescan. Puede ser, aquí nos dijeron que agarremos pescado. Pero nada más que nos dijeron que tengamos paciencia. Que esto no es rápido. Que esto es como puedes agarrar ahorita que lanzas el anzuelo. Como en media hora, en una hora. Entonces, ojalá que el jeforro pesque algo, eh. Es nuestra esperanza también. Pues bueno, aquí vemos que el jeforro está intentando nuevamente pescar. Está más profundo, fíjate. Está más profundo y como que sí se ve más. Hay que tener mucha paciencia, Wicho. El pescar es de paciencia. Ey, Nogadín, pues al parecer no hemos agarrado nada, eh. Mira. Ya me estoy preocupando, la verdad. La verdad, sí. No, ya, ya dejé mi anzuelo allá trabado. ¿De qué hora? Siente como, más o menos como 40 minutos que está allá y no se mueve. Mira, tío, Bé, está triste también que nadie está pescado. Wicho, Wicho. ¿Qué? Wicho, Wicho. No, man. Jeforro. No, vaya, Jeforro agarró algo, güey. No, man. No, para que vean, Jeforro, a ver. La experiencia, ¿verdad? Mira, 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 mira. No, manche, Jeforro, güey, güey. No, manche, después de tantas horas, güey. Después de meterse, Jeforro, meterse, Jeforro. Ensuciarse, meterse al agua. Cazó el primer pescado. Bravo, bravo. Este sí es mi ídolo. Wicho, te dije que trajeras la cubeta, pues. Este es el primero que estoy sacando. Va a ser un chingo que vamos a sacar. Amigos, como pueden ver, ya llevamos el primer pescadito. Y dice el Jeforro, dice el Jeforro que vamos a pescar más y más. Aquellos están allá, miren. Aquellos. El Wicho, Jeforro, como buen experto, le está dando consejos al Winguichín Chaquetín. El Ica, el Ica está conmigo. Ahí está el tuyo. Jeforro, el de la suerte, ¿verdad? Jeforro, el de la suerte. No, manche. Buenas, Jeforro, buena. Ica, dicen que la esperanza es el único. ¿Cómo es el dicho? Está bien peño. Tú y yo tenemos esperanzas de que acá va a haber pescado. Porque yo he visto que están en las pinches burbujitas de ahí. Así que, amigos, vamos a regresar en un momento más. No se vayan, no se vayan, porque vamos a seguir pescando. Allá están aquellos. No se rinden. No se rinden. Amigos, aquí el Gato Vlogs me acaba de decir que hay pescaditos. A ver, dame si hace, gato. Véjame. Ahí, Winguichín. Ah, ya lo vi, ya lo vi. Lo vi, ya lo vi. Ahí hay un pescado. Ey, gato, tírale, lanzalo aquí. Ahí hay un pescado, tan pequeñón. Tan pequeñón, tan pequeñón. Vamos a romper la madre, pero ahí está el pescado. Tíraselo aquí, tíraselo aquí. ¿Sabes qué? Corre por la carne. Ey, Wicho, acá hay un pescado, acá hay un pescado, güey. Sí, aquí hay un pescado. Aquí está, ahí se ve. Ahí se anda moviendo, se anda moviendo. No sé si se logre ver en la cámara, pero aquí está el pescadito. Allá no, ahí, cálmelo, por allá. Eso, eso, buena mano. Cásalo, güey. Cásalo, cásalo. Muerde el lanzuelo. Chingue, se va para allá. Se va para otro lado. Ahí está, miren, ahí está. Ahí está, miren. Ahí está, ahí va, ahí va. Venga, venga, venga. Por favor, muerde el lanzuelo. Muerde el lanzuelo, miren. ¿Ya vieron? Ahí está sacando burbuja. ¿Qué? Ahí agarró. Gente, ya agarró el buchero. ¡Ah, huevo! A ver. Ahí está, huevo. ¡Ey, güey! Esta es la zona de los pescados. ¡Ah, buena, güey! Mira, mira, mira. ¡Mira, huevo! ¡Mira, huevo! ¡Mira, huevo! ¡Lo logramos, güey! ¡Qué porro, mira! ¡Ya vieron! ¡Ah, huevo! ¡Uno más! ¡Qué porro sabe! ¡Vamos, dos pescados, eh! ¡Dos pescados que vamos agarrando, eh! ¡Mira, qué malo, tu pescado, güey! ¡Está bailando, tu pescado, güey! ¡Ey, jeforro, valió la pena casi una hora, ahí! ¡Sí! ¡Ey! ¿Sabes qué? Y el gato está por pescar uno también, güey. ¿Vaya ahí? Estoy seguro, güey. ¿Ves que esta zona ahí donde hay pescado? Mira, donde hay burbujas, güey. Ajá. Yo cuando estaba hablando con el jeforro me decía, ¿sabes qué? A mí está tu alcel un poco más profundo. Ajá. Porque es donde salían burbujas. Entonces, ahí hay pescado, güey. Sí, ¿verdad? Entonces, tuvimos que esperar, pero mira. Mira, valió la pena, valió la pena. Lo que sea, vamos, dos pescaditos. Dos pescaditos así quieran. Venga, venga. Bueno, amigos. Yo ya he tratado de pescar solo ahorita y poner en práctica lo que me ha enseñado el jeforro. Es un poco complicado. Y sí, hay pescado. Nada más que hay que tener un poco de paciencia, ¿eh? Pero vale la pena, vale la pena. Es una bonita experiencia. Y pues créanme que pueden intentarlo con los amigos. Así que es muy bonito. Así que yo sigo aquí intentando con mi... Comi, mucho, 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 mucho. ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy, voy! Tenía que caer. Tenía que caer. Ellos estaban hace rato, ¿no? Mira, mira. Otro, güey. Mira, hay tres ahí, güey. Hay tres ahí, güey. Este es el tercero. Ahí está, Jemarro, mire. Me fue a rojo. Dos ahí más, güey. Voy a grabar, voy a grabar. Voy a mostrar que hay dos, güey. Mira ese, mira ese. Mira, mira. ¡Oh, mames, güey! Güey, ¿qué te dije, güey? ¿Qué te dije, güey? ¿Tres pescaditos, eh? Jeforro. Hay dos más allá, jeforro. Jeforro. Hay dos más allá. Usted, usted que tiene más experiencia, güey. Vamos, vamos, vamos. Vamos, ahí que resbala, ¿eh? ¿Dónde está? Ahí se ve acá. Y en todo el culo sucio se cagó usted, jeforro, su edad. No mames, qué asco. Ahí está, mira, amigos. Tres mojarritas, ¿eh? Mira. Se mueve todavía. Se mueve todavía. No manches, ¿eh? Ahí hay dos más, güey. Mira, ahí son aquellos. Están bien emocionados que están cazando pescado, ¿eh? Hasta ya me agarró emocionado. Es que todo el día, sinceramente, salimos de muy temprano. Y porque nadie de nosotros tiene experiencia más que el jeforro y mi papá. Oh, otro pescado, mira. Oh, una rama. Pues bueno, amigos, misión cumplida. Bueno, no del todo, pero agarramos tres mojarritas, ¿eh? Tres tan siquiera para que comamos entre los pies. Es que, porro, pero buen tip eso de agarrar. Es que estuvo chido, ¿eh? Se logró, lo cumplimos. Varias horas, varias horas de estar ahí sentado. De verdad, yo ya estaba desesperado. No, sinceramente, yo había, como que dije, no vamos a pescar nada. Nos fuimos a otro río. Fuimos a dos lugares. A dos lugares y no había nada. Ya saben. Thank you, thank you. Y eso no es nada, ¿eh? Tú quieres, si quieren, aquí ustedes o todos los chavos que están viendo el video. Hay un lugar bien chingón donde lo puedo llevar. Es la pirámide más alta de todo el continente. De todo el continente. A la pirámide más alta de México, ¿eh? Y está aquí en Chiapas. Hagamos un trato. ¿Saben que somos cacahuates? Cumplimos. ¿Qué les parece? 40 mil likes. 40 mil. Vamos a la pirámide más grande de Mesoamérica que dice el jeforro. Así que, amigos, así hemos llegado al final de este bonito video. Si te gustó, no te olvides compartir, suscribirte y activar la campanita para que te den las explicaciones a tiempo. Y luego que estamos viviendo aquí, el Somos el Cacuate. Eso es todo, amigos. Yo soy WinWitcho. Yo soy el de la derecha, ¿qué? El jeforro. Adiós. Adiós.